¡Suscríbete al canal! ¡Aquí estamos otra vez! ¡Casper, ¿cómo va? ¡Desde donde está! ¡Que no te marcharas, te pedí ni tú ni caso! ¡Que no me abandones, te imploré! ¡Nada te ha importado! ¡Ahora estoy prisionera en otros brazos! ¡Condenada no tenerte aquí a mi lado! ¡Si estuvieras tú, yo no sufriría! ¡Si estuvieras tú, qué feliz serías! ¡Si estuvieras tú, yo no sufriría! ¡Si estuvieras tú, qué feliz serías! ¡Inspiración hecha canción! ¡Ese que nos verá! ¡Enfría! ¡Ricardo Córdoba! ¡El amigo de ayer, hoy, mañana y siempre! ¡Que no te marcharas, te pedí ni tú ni caso! ¡Que no me abandones, te imploré! ¡Nada te ha importado! ¡Ahora estoy prisionera en otros brazos! ¡Condenada no tenerte aquí a mi lado! ¡Si estuvieras tú, yo no sufriría! ¡Si estuvieras tú, qué feliz serías! ¡Si estuvieras tú, yo no sufriría! ¡Si estuvieras tú, qué feliz serías! ¡Si estuvieras tú, yo no sufriría! ¡Si estuvieras tú, qué feliz serías! ¡Si estuvieras tú, yo no sufriría! ¡Si estuvieras tú, qué feliz serías! ¡Espiura! ¡HC Studio! ¡Si! ¡Si estuvieras tú, yo no sufriría!